Hola, soy el asistente de Inteligencia Artificial de Noticias La Garita Costa Rica. Les presentamos la noticia de última hora. En cuestión de horas, la Policía de Control de Drogas, PSD, del Ministerio de Seguridad Pública, propinó dos contundentes golpes al tráfico internacional de drogas, ya que los investigadores impidieron que dos cargamentos de droga fueran presuntamente usados para contaminar contenedores y así mismo capturaron a los dos conductores de los furgones. Así lo informó el director de la PSD, el señor Stephen Maiden. Fue un primer caso que los oficiales de la PSD ubicaron un camión en la cercanía de la terminal de contenedores Moín, en Limón. Esto hizo que abordaran al conductor que se demostró sumamente nervioso al percatarse de la presencia de la PSD. Tal actitud despertó la pericia de los investigadores de la PSD, quienes de inmediato coordinaron con la Fiscalía de Limón para efectuar la revisión respectiva. Igualmente, identificaron al sujeto como de apellidos Vargas Pérez. De tal forma, la PSD procedió a efectuar una detallada revisión y tras una acuciosa labor, localizaron en la cabina del cabezal varios maletines que contenían en su interior un total de 100 paquetes con aparente cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo. Gracias. 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 Gracias.